Resencia de Dios Resencia de Dios Fluye sobre mí Yo quiero que fluyas Con tu poder Y te manifiestes Con todo mi ser Yo quiero que fluyas Con tu poder Y te manifiestes Con todo mi ser Resencia de Dios Ven a mí Resencia de Dios Fluye sobre mí Presencia de Dios Ven a mí Presencia de Dios Fluye sobre mí Ven a fluir Ven a sanar Hasta presente En este lugar Ven a llenar Mi corazón Te necesito Presencia de Dios Ven a fluir Ven a sanar Hasta presente En este lugar Ven a llenar Mi corazón Te necesito Presencia de Dios Presencia de Dios Ven a mí Presencia de Dios Fluye sobre mí Presencia de Dios Fluye sobre mí Yo quiero que fluyas Yo quiero que fluyas Con tu poder Y te manifiestes Y te manifiestes En todo mi ser Yo quiero que fluyas Con tu poder Y te manifiestes En todo mi ser Presencia de Dios Presencia de Dios Te siento, te siento sobre mí Come, Holy Spirit, come And feel me alone with your precious love Come, Holy Spirit, come And feel me alone with your precious love Pure as I need and cleanly Renew me, restore me no more With your power Pure and fine and cleanly Renew me, restore me no more I want to know all you Ven, Holy Spirit, come And fill me, Lord Con your precious love Ven, Holy Spirit, come Ven, y lléname, Señor Con tu precious anción Purificame y lávame Renewame, besávame, Señor Con tu poder Purificame y lávame Renewame, besávame, Señor Te quiero conocer, Señor Señor, te quiero conocer, Señor Te quiero conocer, Señor Oh, Lord, I want to know you Bono O Lord, I want to know you Se acredite, Señor manufacturing here